Él, señores, a un campeón, no un campeón, pero sí que subimos y estamos, el año que viene estamos definiendo y jugando la Liga Uruguaya de Básquetbol. Alejandro Pepusa Pérez, bienvenido. ¿Contento, feliz? Sí, contento, feliz, este, relajado ahora. Estuvo complicado en las finales, ¿no? Sí, sí, estuvo complicado, un torneo complicado, no iba a ser fácil para nosotros, este, por llamarnos Peñarol, todo el mundo venía a ganarnos a como del lugar. Pero bueno, se logró el objetivo que era el importante y ahora más relajados y tranquilos que Peñarol está en la Liga. ¿Y cómo fue jugar en Peñarol? Justamente por eso que decías del peso que tiene la historia y lo que la gente espera. No, por un lado hermoso con toda esa gente, o sea, para el que es hincha de Peñarol, es precioso ponerse esa camiseta, es un sueño irreal para un jugador de básquetbol, porque le vacía 21 años que no participaba, entonces como que no, no se veía. Cuando se armó el proyecto y me llamaron, ya está, era ahí. Además la realidad de los jugadores de básquetbol es que van rotando bastante seguido de equipos, ¿no? O sea, un día juegan en un campeonato, juegan en un equipo, al siguiente por lo general en el metro van para otro equipo, ¿no? Sí, sí, se da mucho más. Hay algunos jugadores que tienen la suerte de permanecer varios años, que es lo ideal, porque formás identidad con el equipo, porque conoces a la gente, ir cambiando de equipo te lleva a ir nuevos dirigentes, que te conozcan a vos. Pero sí, la verdad que fue una experiencia increíble, estresante por momentos, la presión siempre está, o sea, desde el primer partido que había que ganar, el objetivo era claro y bueno, cuando lo cumplís es una satisfacción. Ale, ¿arrancaste jovencito para el básquetbol? ¿7, 8 años? Sí, arranqué Malvin, hice todas las formativas ahí y bueno, después a los 17, 18 ya tuve mi primera salida del club, que me fui para Aguada y ahí estuve dos años, después volví a Malvin, después seguí por el cordón y... Pero ¿podemos decir que Malvin es tu club? Sí, sí, obvia. Ahí me formé, soy del barrio, mi familia siempre vinculada al club, mi papá fue técnico, mi hermano tuvo la suerte de salir por primera vez campeón con el club, en el 2006, que yo estaba del otro lado, jugué en Biwá, así que siempre ligados a Malvin y bueno, se dio así y después varios pasajes por distintos equipos que ahí como que vas perdiendo un poquito el arraigo porque vas cambiando, cambiando, después tuve la suerte de volver en el 2003 al club y ya después si ya no... ¿Y cómo se juega un partido, cómo se siente un partido cuando jugás contra, de alguna forma, el cuadro que te formó o el cuadro de tus amores? Y bueno, la primera vez fue una sensación rarísima. Claro, porque mirás para la tribuna, ves toda la gente... Y bueno, sí, amigos en la tribuna, compañeros en la cancha, este... No, al principio es raro, es una sensación rara, después con el correr de los años ya te vas acostumbrando, lo mismo que jugar contra tu hermano, de repente es una situación diferente, pero es el primer partido, después eso ya se rompe y ya te acostumbrás. ¿Y se le tira alguna cortita así a las manos? No, no, se le tira como se le tira a todos. Claro, mirá que siempre comiste conmigo. Y tenés interna, Martina. Sí, no, mirá, tuve, ya te digo, tuve las finales del 2006, Malvin-Biwá, que juega Malvin y yo en Biwá, y almorzábamos juntos hasta el día del partido, y no se tocaba el tema de básquetbol, o sea, no, no... ¿Qué momento para tu padre? Pero se dio así, no fue como... Sí, sí, tremendo, fue como un convenio. ¿Y en el postpartido tendrías que haber hecho esto, tendrías que haberla pasado al otro compañero? No, vos sabés que recuerdo que en esa instancia no se hablaba, no se hablaba bien... Respeto ante todo. Sí, sí, pero porque se dio así no es que lo planteamos, se dio así, fue la manera que lo manejamos mejor, porque era una situación que obviamente los dos queríamos ganar por su lado, y naturalmente se dio así y lo dejamos de esa manera. ¿Y cómo llegaron los dos a jugar al basquetbol? ¿Una familia basquetbolera? Sí, bueno, mi padre jugó, jugó Malvin, después dirigió la primera de Malvin, toda la vida yendo al club. ¿No había mucha escapatoria? No, no, o sea, no era como antes que los colegios tenían deporte, o sea, era el club estar los sábados que no teníamos colegio, de la mañana hasta la tarde y durante la semana, después del colegio, hasta que me llamaba mi madre a la cantina, porque no había celular para nada, ¿dónde está Alejandro? Mándamelo y bueno, y ahí arrancaba. ¿Y qué importancia tiene criarse en un club, en un club así deportivo, de barrio? Y bueno, para mí es fundamental, para mí es fundamental porque generás vínculos, porque ahora cambió un poco, pero en aquel entonces la gente mayor que te conocía desde chico y conocía a tus padres, te cuidaba como si fueras su hijo. Sí, 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 es como agrandar tu casa. Sí, bueno, como parte de tu familia. Exactamente, y se manejaban ciertos códigos de si por ahí estabas en algo que no estaba bueno, no necesitabas que tu padre llegara a decírtelo, ya había gente que se encargaba de eso. Sí, sí, habían otros filtros. Exactamente. Sí, ni pibe. Esto no lo hagas más. Además el deporte ya en sí te aleja de esas cosas. Y también eso, ¿no? También eso. O sea, concentrás muchas horas en un mismo lugar y estás, quiera o no, vigilado y formás amigos que están en la misma sintonía que vos. ¿Crees que este tipo de cosas, este tipo de valores siguen estando o esta sociedad que tenemos ha cambiado un poco? Y bueno, la sociedad cambió, la manera también, pero para mí sigue siendo fundamental desde edad joven insertar a tus hijos en un club, este, en un club. Para mí es fundamental. Más allá del deporte lo bueno que hace y que genera un compromiso, que genera bases sólidas para un conjunto, formación de equipo. O sea, vos sí, desde chico, mamás, hacen trabajo en equipo, inevitablemente, a posterior, en cualquier razón de la vida, te va a servir para encargarlo de esa manera. Sí, lo vas a utilizar, lo vas a aplicar, tal cual. Es así. Tal cual. Decías, tu viejo basquetbolista, vos y tu hermano basquetbolista, tus hijos. Y bueno, tengo de todas las actividades. Mi hijo más grande, Agustín. Futbolero, ¿no? Futbolero. Futbolero, juega al fútbol en el Playa Onda, en el colegio, y va al náutico y hace básquetbol también. Y Catalina, que es la nena, que tiene ocho años, hace patín, gimnasia artística, piscina. ¿Deporte no falta? No falta, no, no, están obligados a ir al club. ¿Y cómo la llevan ellos, como hijos tuyos, estar en la tribuna, ver los partidos, se ponen nerviosos? Sí, bueno, Agustín, loco de la vida. Estos dos campeonatos de Peñarol, los vivió de adentro totalmente, porque se metía en los vestuarios, quería la práctica, jorobaba con todos mis compañeros de equipo. Era casi un jugador más y divino. Y la nena más emocional, más cuando perdíamos, que esta última etapa estuvo brava, se ponía mal, porque yo estaba mal. Cuando ganábamos también, se ponía contenta, se emocionaba. El último partido se emocionó mucho cuando descomprimimos toda la situación. ¿Y a nivel anímico, cómo haces para manejar las derrotas? No, bueno, con el paso de los años, eso lo manejás mejor. Igual te pesa, y más en un equipo como Peñarol. Pero bueno, por suerte, las veces que tuvimos una derrota, tuvimos revancha después, y te aferrás a eso. Claro. A hacer lo mejor la próxima vez. Aparte, fueron tres partidos finales, ¿no? Sí. Tres partidos. Ganaron el primero, bien. Ganamos el primero. El segundo venían ganando todo el partido, los pierden. Y el tercero fue un poco como que al revés de lo que fue el segundo. Sí, sí, en realidad sí. El segundo que fue en el Palacio lleno, era una posibilidad divina para cerrarlo ahí con la gente en tu cancha. Pero bueno, por errores nuestros, en cierta forma se nos escapó. Y bueno, lo que hablábamos. Sabíamos que el lunes teníamos la otra revancha inevitable. Eso es lo que tiene el básquetbol, ¿no? La revancha inmediata. Sí, el básquetbol lo que tiene es la revancha inmediata y lo que tiene que dentro del mismo partido... Todavía está cambiante todo. Es muy cambiante. Nunca se puede dar por ganado y nunca se puede dar por perdido. O en cuestión de dos minutos... Eso es alucinante. Lo que nos pasó el segundo juego, a falta de 25, 26 segundos, como que parecía ganado y terminamos perdido. Tengo un hijo de 7 años que volvieron fónico, enojado en ese partido. Claro. Varios volvieron enojados. Lo que pasó con las finales de la liga este año, ¿no? También. Que Malvinas iba atrás, iba 3 a 1. Se puso... No, 3 a 0. Empezó ganando 1 a 0. 3 a 0 era. ¿Sí? ¿Seguro? No, no me trae la duda. Bueno, no me trae la duda. Para mí empezó el primero 1 a 0 y se puso 3 a 1. Y después lo empató y llegaron a la séptima final. Es un poco lo que decís con respecto al básquetbol. ¿Quién es eso? La pasada en cordón contra Huelca, el año de... No, el año quinquenio no. El segundo año que salimos campeón consecutivamente, que arrancamos la serie C2 y tuvimos la suerte de dar la vuelta. Claro. Y creo que fue el único equipo que logró eso a nivel de primera. Pero sí, lo importante cuando perdés es identificar cuál fue el error para perder. Si vos lo tenés claro, es lo que podés mejorar para el juego que viene y lo que podés... que te haga ganar. Ya cuando perdés y no tenés argumentos de qué agarrarte como para mejorar, ahí es bravo porque te sentís superado. Claro. Si tus hijos son traviesos como vos, así, te esconden los carnets y eso cuando vienen los mananotras. No, no, por suerte no, son muy buenos estudiantes y no me... Al revés, vienen con el carnet en la mano, me lo dieron. No, eso fue... Bueno, me preguntaron. La verdad que no soy muy travieso y no me han mandado cosas grandes. Pero de esas sí me acuerdo porque era una sensación nueva de tener una mala nota y bueno, me costaba encarar algo. ¿Cómo se encaraba en casa? Sí, sí, después... Fue como este campeonato. Después que lo entregué, me liberé y... Ya está, ¿no? Ya está. Recién hablábamos de lo que tienen los jugadores de básquetbol que son bastante cambiantes de los equipos. ¿Vos te quedás para la Liga en Peñarol? ¿Para la Liga 2020-2021? No, seguramente que no. No, pero no, digo, no tengo ni idea de la decisión de Peñarol como institución, pero no, yo la Liga como que no me siento a tono. Tengo una actividad secundaria del básquetbol que es mi trabajo, tampoco me permitiría. Ya con el metro, viste, los horarios a las corridas y ya pasé esa etapa. Está como en otro nivel. Ahora la Liga está a otros años, está más arriba. Y sí, los equipos que pelean definitivamente por el título, sí, tiene otra carga horaria, tenés que estar exclusivamente para eso. Está bueno ser honesto, si se lo puedo acompañar. Obviamente, obviamente. Y yo creo que Peñarol, por ser Peñarol, va a encarar la Liga 2020 con todo el potencial que pueda. Y va a armar un equipo para estar ahí arriba, porque es de la manera que funciona Peñarol. Claro. Digo, ya por el año calendario y los dos torneos que estuve ahí, la manera de que esto funcione es siempre apuntando a conseguir el objetivo máximo que es el campeonato. Si no, están obligados los dirigentes y los jugadores. Sí, Montevideo capaz que te podemos hacer un lugarcito. Mirá. Decir a Montevideo, ahora jugamos a la DTA, el año que viene seguramente el metro. Bien, Montevideo, lindo equipo. Supimos compartir ahí varios partidos y muy linda gente también. Así que cuando mirás para adelante, ¿cómo te ves? Y bueno, ahora estoy jugando. Ya empecé un nuevo torneo con Urupan, también un proyecto de tratar de ascender a la Liga en el futuro. Estamos arrancando. Urupan siempre tuvo buenos pagos, ¿eh? Sí, y es un equipo que institucionalmente está muy lindo. Tiene una localidad que lo acompaña, se le hace algunas cosas fáciles, están bien organizados. Así que está muy bueno el proyecto. Y deportivamente voy torneo a torneo. Bueno, ya a esta edad, depende de las lesiones, de cómo me sienta, si soy competitivo. Sé que ahora hasta fin de año juego, después veremos. Y la familia tiene otro lugar ya, ¿no? Es como que está más presente. Sí, sí, sí. Más importante. Sí, y está también, sobre todo mi señora, un poco cansada de los no cumpleaños, no vacaciones por momentos. Pero bueno, Mariana lo sabrá bien. Lo tiene clarísimo. No es fácil. Pero, claro, yo ya tengo 41, así que tengo algunos veranos. Sí, algunos veranos más. Sin vacaciones. Te puse a... Ha sido un placer enorme. Bueno, muchísimas gracias. Nos gusta que el invitado marque el brindis. ¿Por qué querés brindar? Bueno, no, brindar primero por la salud de todos, que me parece que hoy por hoy es lo más importante. Después, por mi familia, que estén lo mejor posible. Y, bueno, obviamente, por Peñarol, por haber logrado el objetivo, por, la verdad, sentirme muy feliz de que confiaron en mí para ponerlos en la liga, al igual que a todos mis compañeros, y podemos darles satisfacción. Así que, vamos arriba con todo. Salud. Salud. Felicitaciones. Bueno, muchas gracias. Nos vamos a la pausa. Nos despedimos con un aplauso. Gracias, Pepu. Aplauso. Felicitaciones. A ver, y vos. Aplauso. Aplauso.